Y en la Catedral de Puebla se realizó el viacrucis en condiciones especiales por la pandemia. No hubo recorrido por las 14 estaciones que recuerdan la pasión de Cristo. El aforo fue únicamente del 20% y todos estaban obligados a utilizar cubrebocas y a cumplir con todas las medidas sanitarias. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa reflexionó sobre la aceptación de los retos que se nos presentan cada día y la ayuda a los demás. También nosotros recibimos todos los días una cruz que debemos llevar. Y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeños acontecimientos que forman nuestro día. El trabajo, los sufrimientos, las enfermedades, las incomprensiones, el cansancio, el nerviosismo. ¿Cuántas veces nosotros mismos permanecemos indiferentes frente al sufrimiento de otros que están a nuestro lado y nos escondemos o escabullimos por temor a comprometernos? Gracias.